En su película Memoria del saqueo, Pino Solanas muestra cómo Argentina fue un caso único en el mundo. Fue un caso único al entregar sus recursos naturales estratégicos a capitales extranjeros sin mediar una guerra. Cuenta en esa película, alejándose un poco de la coyuntura, cómo otros países también le dieron sus recursos naturales estratégicos a otros o a capitales privados de otros países, pero luego de haber sido conquistados. Bueno, Argentina no. Ni siquiera el Chile de Pinochet que desplegó el primer experimento neoliberal del planeta fue tan sonso como para entregar el cobre que hoy sigue siendo estatal y que explica la mayor parte de las exportaciones de nuestros vecinos. Que aún así son vendidos en general como un modelo de desregulación y de libre mercado y de estado pequeño. Pero ahí está Codelco todavía como testigo de que los recursos estratégicos, sobre todo los no renovables de un país, en general cuando se extraen para aprovechar su renta, bueno, se cuidan. Se procuran mantener en el país o se procura que lo explote alguna empresa del país con determinadas condiciones que a veces pueden ser más ventajosas o no, pero que no se los lleven. En esos años 90, en los cuales el menemismo privatizó YPF, vale recordar con el apoyo en aquel momento del kirchnerismo desde Santa Cruz, también se firmaron los tratados bilaterales de inversión que habilitan jurisdicción extranjera para las empresas que demanden al Estado argentino, que le hagan juicio al Estado argentino. Que pueden ser, por ejemplo, empresas concesionarias de servicios públicos que digan, che, no aumentaron lo suficiente las tarifas como para cumplir mi contrato dolarizado, entonces te hago juicio. Es lo que hicieron, por ejemplo, los dueños de las autopistas, ¿no? Que dicen que no aumentaron lo suficiente las tarifas desde 2001 para acá y que por eso se tienen que quedar 12 años más ahora aprovechando las cabinas de peaje de Panamericana y de Acceso Oeste, aunque ellos no garpan las obras de mantenimiento de ninguna de esas trazas. Bueno, Brasil, por ejemplo, se negó a firmar esos tratados bilaterales de inversión que le dan jurisdicción extranjera a las empresas que le quieran hacer juicio al Estado argentino. Y sin embargo, Brasil recibe un montón de inversión extranjera. No es algo indispensable ceder la soberanía en ese aspecto para que vengan empresas a invertir, porque cuando hay negocio en general las empresas invierten. Bien, por esos años 90 también, que ahora mucha gente endiosa, ¿no? También con esto de que vuelva la fascinación por Miami y demás, pero que para mí fueron muy regresivos y muy empobrecedores para nuestro país, por ponerlo en términos mileístas. Por esos años 90 se firmó también el primer antecedente del RIGI, del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones que se aprobó anoche en el Congreso. El primer antecedente fue la Ley de Inversiones Mineras, que todavía rige porque nunca nadie después revisó, ni el kirchnerismo, ni el macrismo al que le parecía bien, ni el frente de todos. De hecho, gracias a esa Ley de Inversiones Mineras, las primeras empresas que se fueron a explotar cobre, por ejemplo, a Catamarca, traían desde el catering de sus obreros de otros países hasta los mamelucos que usaban, los zapatos de seguridad, todas cosas que se podían hacer acá en Argentina. Ahí muy cerquita de Andalgalá, muy cerquita de Bajo la Lumbrera, está Belén, que es un pueblito que podría haberse hecho muy próspero en estos 30 años, en los cuales Bajo la Lumbrera explotó cobre y lo exportó como piedra, en bruto, casi sin refinar, casi sin cortar, hacia otros países. Bueno, Belén no cambió, no se hizo más rica, sigue siendo un pueblo pobre de Catamarca, en donde no llegó el desarrollo de esos dólares que fluían a cambio de lo que se exportaba desde acá, que era un recurso no renovable estratégico. Ahora, hay muchos empresarios que notan, con razón, que no se está explotando cobre en Argentina, y que estamos importando cables de cobre y cobre para nuestra industria. Y eso es una cagada. Obviamente se puede establecer un marco ventajoso para que determinada empresa se instale, puede ser incluso multinacional, en un lugar para sustituir una importación de algo que acá tenemos. Ahora, de lo que hay que ocuparse es de que parte de esa renta se vuelque en el territorio y que la mayor parte posible se quede en el país. Obviamente el que invierte va a querer algo a cambio. Ahora, darle todo lo que le dio en aquel momento la ley de inversiones mineras, o darle todo lo que ahora le da el RIGI, es nuevamente ceder soberanía y darles, bueno, lo hablamos muchas veces acá, incluso mucho más de lo que piden. Esto lo dicen economistas desde Emanuel Álvarez Agis hasta Martín Lustó, no lo dicen comunistas, no lo dicen estatistas, no lo dicen soviéticos. Es lo que hace Chile con Codelco, justamente con su cobre que mantiene en manos estatales. Ahora, en aquel momento, cuando se firmaba la ley de inversiones mineras, cuando se enajenaban los recursos estratégicos a través, por ejemplo, de la privatización de YPF y demás, y de todas las demás privatizaciones, soplaban los primeros vientos de desregulación, de flexibilización laboral, de privatizaciones también, que tenían en los 90 su base teórica en el consenso de Washington. Achicar el Estado también era parte de eso. La diferencia entre todo aquello y lo que terminó de votar esta madrugada el Congreso, es que esta vez esas cosas se hacen a contramano del mundo. Quizá ahí esté la mayor de las mentiras del oficialismo y de sus copartícipes necesarios, radicales y del PRO, que dicen que esto es lo que se hace en todo el mundo. Es exactamente al revés. En el mundo, y sobre todo en el mundo desarrollado, lo que se discuten son planes para lograr que los ricos paguen impuestos y que las grandes empresas dejen de evadir mediante el uso de guaridas fiscales y mamushkas de empresas offshore. Yo les conté esta semana que hay un proyecto que presentó Gabriel Zucman, un economista francés que viene de trabajar con Piketty en Europa, que dirige el Observatorio Fiscal Europeo, y al que Lula le encargó un trabajo para el G20, que está presidiendo Brasil. Bueno, entregó ese documento esta semana y ese documento propone establecer un impuesto mínimo global a las corporaciones del 25% y una tasa especial del 2% a la fortuna de los billonarios, grandes beneficiarios de la economía durante la pandemia e inmediatamente después de la pandemia. Lo que está haciendo Milley va exactamente en sentido contrario. La rebaja del impuesto a los bienes personales que refrendó ayer el Congreso, algo que beneficia, por ejemplo, a los que tienen más de un inmueble, a los que son dueños de más de un inmueble, cuando la mayoría de la gente está peleando contra la suba de los alquileres, va en sentido exactamente opuesto al que están intentando ir Europa, Estados Unidos y también Brasil acá en la región. En sentido contrario al que estuvo tratando de ir Chile a los tumbos, porque se le complicó bastante a Gabriel Boric, en el que está tratando de ir Gustavo Petro en Colombia también, en el que está tratando de ir Claudia Sheinbaum, que acaba de ser electa en México después de seis años de Andrés Manuel López Obrador, que efectivamente fue en este sentido también. Y que desanduvo el intento de privatización parcial de Pemex que se había dispuesto antes. Pemex es la principal petrolera de México, es la YPF mexicana. Y México es un estado muy petrolero, es un país muy petrolero. Bueno, ese ir a contramano también se puede ver en la flexibilización laboral. La ley, esta ley lo que hace es penalizar huelgas. Ayer se inició un paro por tiempo indeterminado, aceiteros, por ejemplo, contra esta ley Bases. Penaliza huelgas que se están expandiendo por todo Estados Unidos, como muestra el conflicto de las automotrices en Estados Unidos. No sé si lo vieron en redes sociales. Hay un montón de plantas automotrices que están parando porque se expande la huelga. Persigue el sindicalismo también esta ley, algo que también está teniendo su auge en el norte, como respuesta al deterioro secular de las condiciones de trabajo. Se empezaron a organizar los pibes de Starbucks, los pibes de McDonald's, de las cadenas de comida rápida, los de las universidades, los de distintos ámbitos de trabajo, incluso los de Amazon. Que obviamente, igual que los de Mercado Libre acá, son muy perseguidos en caso de que intenten organizarse en torno a un reclamo colectivo. Bueno, mientras acá se le perdonan las multas por fraude laboral a las grandes plataformas de delivery, como parte de esta ley Bases también, en Europa y hasta en México, que siempre tuvo un montón de empleo informal, se procura regularlas y asegurar que no exploten tanto a esos pibes y pibas que son el nuevo proletariado urbano. Diría, no solo pibes y pibas, hay gente grande también manejando para las plataformas. Bueno, lo mismo con el RIGI. Todos los países del mundo tienen programas e incentivos a la inversión, pero hoy Daniel Kotzer, un economista que acá hemos consultado varias veces, se lo explicaba muy clarito a Ernesto. En general, esos regímenes son... En ad hoc basis, le dijo él, incluso está puesto en inglés porque así se dice en la jerga tributaria. Son leyes especiales, ad hoc, leyes que se crean para cada inversión en particular cuando un Estado quiere fomentar algo. Por ejemplo, la planta de liquefacción que quiere hacer Petronas, la petrolera de Amalaya, para exportar el gas de vaca muerta de acá, bueno, se va a hacer, porque el gas de vaca muerta es un montón y nos sobra a nosotros. Y alguien va a ver el negocio ese. Piden condiciones especiales, piden condiciones especiales. Se las iba a dar el gobierno anterior, se las iba a dar el gobierno anterior, que llegó a aprobar incluso con media sanción la ley de GNL, que era un RIGI especial para esa planta. Bueno, ahora con el RIGI lo que hicieron es otro escándalo. Y es el otro gran escándalo, además de que va a contramano del mundo, de este engendro que terminó de votarse ayer en el Congreso. Este régimen de saqueo, realmente, que se establece con la ley bases, tiene, bueno, nada, un pretexto que es que lo hace todo el mundo. Ya te dije, no es así. El otro pretexto es que va a atraer inversiones, que va a ayudar a ser más eficiente el sistema impositivo. Y la verdad que no. La verdad que no. Esto que convalidaron bajo el pretexto de que cambió la época o de que la gente se hartó del kirchnerismo, de que la gente se hartó del Estado y entonces hay que dar vuelta a la página, lo que terminaron haciendo es construir un engendro mutante en términos impositivos. Un engendro que tiene lo peor de todas las ideas que pueblan las cabezas de nuestra dirigencia, que justamente es tan pobre de ideas. ¿Por qué digo que es un engendro? Bueno, porque al principio lo habían pensado sin piso de inversión. Y ahora le aplicaron un piso de 200 millones. Lo habían pensado para todos los sectores, pero para que se aprobara en cada caso en la autoridad regulatoria. Y ahora circunscribieron a 8 sectores que además tienen inversiones de muy distinta cantidad. No es lo mismo poner una planta de liquefacción de gas que una cerradera de maderas, por ejemplo. Y está forestal con la misma guita que el gas natural. Entonces ese engendro que terminaron por armar, que además no se sabe quién va a manejar, porque ahora viene una parte muy interesante también que es ver quiénes lo aprovechan, es un engendro que le va a generar un agujero al fisco tremendo, sin que esté muy claro qué nos va a quedar a cambio a nosotros. Este engendro a contramano que se aprobó ayer lo va a empeorar todo en términos fiscales, lo va a empeorar todo en términos productivos y no va a traer los beneficios que dice el gobierno que va a traer. Ni en el cortísimo plazo que es en el cual están pensando ellos para que lleguen dólares, se genere un veranito y haya de algún modo un espaldarazo, un apoyo electoral para la libertad avanza el año que viene, ni en el mediano ni en el largo plazo. Porque estas son inversiones que efectivamente maduran en el largo plazo, pero que van a madurar para otros. Ni para vos, ni para mí. Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich.